Hola amigos bolaceros. Hace unos días, más exactamente tres días, un miembro de las Fuerzas Armadas Argentinas, seguidor a la vez de mi canal, se puso en contacto conmigo, creyendo que podría dar voz a la adquisición por parte de Guatemala, más concretamente su fuerza aérea por los aviones Pampa. Yo, como es lógico, y se lo dejé caer, no iba a publicar nada, sin contrastar esa información, porque para dar un mal dato ya a veces, lo doy yo mismo, estaba como para encima meter la pata por terceras personas. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, y dicha persona que me pasa la información, lo comprenderá también. Bien, dicho y aclarado, vamos al grano, es sabida que la anterior gentión de Guatemala demostró interés por los aviones Pampa de la Argentina, hasta ahí estamos más que enterados. Ahora, la fuente confirma que ese interés nunca cayó por parte de Guatemala, y que sus militares siguieron dicho interés a la espera de resultados que llevaran a dicha adquisición. En el original contrato fallido, era por la adquisición de dos Pampas por un monto de 28 millones de dólares. Eso incluía, capacitación de los pilotos guatemaltecos y técnicos. Era 12,5 millones por cada avión coma y el resto por el servicio de repuestos y dicha capacitación. Ahora, mi fuente, me confirma que el interés no solo nunca dejó de estar, sino que hay una licitación de 50 millones de dólares, que sería una oportunidad para la adquisición de los Pampas. Entonces, el contrato no cancelado, y eso me lo remarca la fuente militar, no cancelado, si congelado en su momento por la anterior administración de Guatemala, y que miembros de la Fuerza Aérea de dicha nación están presionando a la nueva administración para concretar la operación, sería ahora no por dos unidades y no por cuatro, cuatro Pampas tres bloque dos de entrenamiento con capacidad de vuelo invertido por 50 millones de dólares. Y que existe un remanente dentro del presupuesto del año 2021 de 32 millones de dólares. En dicho vídeo que desarrollo, y yo esto, doy voto de confianza a mi fuente, porque otros sitios lo están tratando, pero no con datos muy precisos, quiero creer que la información es buena. Vamos a separar dos cosas, primero, que la actual administración de Guatemala le haga caso a los mandos de su Fuerza Aérea, y concrete en la compra de los Pampas, esa es una cuestión. Otra, que los militares de Guatemala, no solo nunca dejaron de pensar en el Pampa, es más, hasta tienen un escudo ya realizado con la insignia de la unidad. Que mi fuente, me facilitó la foto y publico en el vídeo, junto con fotos del Pampa. También me remarca, la fuente, que si todo, llega a buen puerto por el visto bueno de la nueva administración de Guatemala, para la compra del Pampa, en tema de capacitación y repuestos a los pilotos guatemaltecos, sería más caro, porque los nuevos Pampa 3 Bloque 2, vienen con data LINK y sistema EVA para aviones de quinta generación. Amigos, me he tirado a las piscina, podía haberlo hecho hace tres días, y espere que hubiera reacción de otros sitios a ver si esto sonaba, porque como ya dije al principio, hoy en día o cualquiera te la cuela o vende humo, yo me equivoco, y cuando lo hago pido perdón, vender humo no es mi estilo, y si me la colocan, será esta vez, y dicha fuente dejará de estar dentro de mi círculo de confianza. Lo dejo claro a mis seguidores, y a la fuente, lo hice por privado, y queda aclarado también públicamente. Veremos qué pasa, los más entendidos, entendidos de verdad, espero den datos más concretos, desde mi humilde aporte, es lo que puedo contarles. No lo hago por un puñado de seguidores más, porque lo que hoy son más, con el tiempo, se te conoce como el canal humo. Saludos a todos, y espero que por en bien de la industria aeronáutica argentina, dicha información salga adelante.